La Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta brinda importantes beneficios a sus asociados que va desde la provisión de insumos hasta el financiamiento del gasoil que se utiliza durante toda la campaña. Sobre el tema nos habla el gerente de esta entidad, Ricardo Clemán. La Mutual, como todos los años, brinda financiamiento de insumos al productor. En este momento estamos comenzando la tercera etapa de gasoil. Ya fueron dos las etapas. La primera de 40 litros, la segunda de 60 litros. Y el martes 16 estaríamos largando con una tercera etapa de 25 litros de gasoil por hectárea. ¿En qué consiste este mecanismo? El productor tiene que retirar una orden, luego va a la estación de servicio. ¿Cómo es el mecanismo interno? El productor ya está familiarizado con el sistema. Es algo que se viene haciendo casi todos los años. Todos los años, no casi todos los años. Lo que hace es retirar una orden de combustible, elige la estación de servicio con la que normalmente trabaja. O sea que las órdenes de gasoil ya están nominadas para la estación de servicio. La presenta a la orden en la estación de servicio y luego la estación de servicio la presenta en la Mutual, que se abona dentro de los dos días de presentada. Es decir, son operaciones que las estaciones de servicio también la conocen. Saben que tienen un vencimiento para presentar esa orden de combustible. Y bueno, todos los años venimos trabajando con tres o cuatro etapas. Este año ya fueron dos, vamos con la tercera. ¿Este mismo mecanismo también se utilizó para los insumos de esta campaña? Para el resto de los insumos, el financiamiento se lo factura directamente en la Mutual. Acá lo que es con el gasoil, la diferencia es que se entrega una orden de combustible y el productor la retira de una estación de servicio determinada. Con el resto de los insumos vamos proveyendo de abono. Hasta ahora ya retiraron casi un 60-70% del abono que está disponible para el productor. Así que aprovecho para recordarle al productor que todavía hay abono disponible en la Mutual, que se acerque por las instalaciones de calle Pellegrini 851. Y bueno, ahí ya va a tener también a disposición el resto de los insumos que se necesitan para la plantación. Este beneficio que tienen los productores, ¿en qué momento se los paga? ¿Esto es a cosecha o tienen que ir pagando actualmente por cada uno de los servicios o insumos que les venden? La Mutual tiene productos para venta de contado y productos financiados. Obviamente en situaciones como esta lo que más le interesa al productor es el financiamiento de insumos. El gasoil, el 100% del gasoil financiado a cosecha, el productor lo empieza a pagar cuando se empiezan los descuentos en acopio y después a través del FED. El productor lo termina de pagar a diciembre de la campaña siguiente. Y con el resto de los insumos, la mayoría también del financiamiento es a cosecha. Pero también tiene la opción el productor de hacer compra de contado. ¿Cuántos son los productores asociados a la Mutual que habitualmente tienen estos beneficios o gozan de estos beneficios? Los productores asociados a la institución son 1.300, 1.400 productores. Varía la cantidad de productores que usan estos beneficios, porque hay algunos que eligen sacar únicamente las órdenes de gasoil, otros que utilizan para el resto de los insumos, pero rondan los 800 productores los que acceden a estos beneficios. La firma Mundo Agro en la provincia de Salta ofrece un importante porfolio de materiales genéticos en materia de forrajeras. Sobre el tema nos hablan Ignacio Bancáuler y Francisco Araoz. Básicamente lo que estamos trabajando es todo lo que es semillas de pasturas subtropicales, sorgos y alfalfas. ¿Estos materiales son aptos para esta región? Estos materiales son producidos en esta región, o sea que tienen una adaptabilidad muy buena a los suelos de nuestra zona. Bueno, con respecto al tema de los sorgos, ¿qué están ofreciendo particularmente? Y tenemos varios tipos de sorgos, lo que es granífero, doble, lo que es cosechero, lo que es forrajero, silero, todo con un contenido de tanino importante por el problema que se viene dando sobre todo en el norte de nuestra provincia, con lo que es pájaros. Y estos materiales, ¿cómo se comportaron en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta los grandes problemas climáticos que hemos tenido, grandes lluvias, luego sequías y así sucesivamente? La verdad que funcionaron bastante bien, se adaptaron muy bien a los regímenes y los cambios climáticos que estamos teniendo, pero bueno, es algo que hay que trabajar muy puntualmente actualmente en el cultivo específico, en el momento de la siembra. Es algo que la gente tiene que empezar a concientizarse de la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Se está asesorando también al productor sobre el momento de la siembra, el manejo que tiene cada uno de estos cultivos? Lo que estamos haciendo es visitas a los campos de los clientes, con una asesoría totalmente gratuita y aportando los conocimientos que nosotros tenemos. Mundo Agro lo largamos y lo presentamos al mercado en el mes de abril de este año, 2014, y bueno, arrancamos en la temporada baja, digamos, no en la época de siembra, pero con muy buenos resultados, somos representantes de la firma Dagros, empresa nacional con Casa Central en Córdoba, y distribuimos básicamente la semilla, la marca es Vigor. Y dentro de todo este contexto, ¿cómo la están pasando? Teniendo en cuenta que el NOA viene bastante golpeado desde el punto de vista económico, se está vendiendo estos materiales, estas semillas están saliendo al mercado. Sí, tiene mucha aceptación la semilla, es una semilla conocida, en nuestra provincia, y bueno, revirtiendo un poco el tema de la recesión, las sequías que hemos tenido, con buenos precios y muy buena financiación. ¿De qué manera llegan a sus clientes? ¿A través de qué distribuidores? ¿Cómo es la comercialización? En este momento, como te dijo Ignacio, visitamos a los clientes, una visita personalizada y viajando permanentemente por el interior de la provincia y de esa forma llegando al productor.